hola chicos estamos aquí en un vídeo de roblox por cierto soy tomás 1234 y estamos con mi amigazo pero que amigazo de la vida benjamín hola cómo estás bien y que vamos a hacer hoy benjam si y que eso no será y que eso no vamos a usar ok ok me parece bien me parece bien y después hacemos cosas así que de otros vídeos y le dan muchos likes pero que el link es muchos requisitos o sea si le dan muchísimos vamos a vamos a hacer esto viene así que bueno vamos allá bueno te gustaría esconder te gustaría contar primero no hago ok ok acá voy a estar no me voy a mover la cámara de los suscriptores tienen que decir si lo hice o no si lo hice y me matas en los comentarios bueno por cierto denle un like si quieren más roblox y más con amigos no cuál será la meta de likes cuánto mil likes no 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 cinco likes bueno ya no seguro ok ya voy Dale, 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 vieja, dale Préndeme la botella No, como es Dale, vieja, dale Ok, y en este minijuego también hay que dar pistas Así que dame la primera pista Estoy en algo azul Algo azul Así que Ah, en la tienda pro No No se entiende azul ¿Qué te ref... Ah, ya sé Es muy fácil, Tommy Sí, el HQ, el HQ, sí El HQ, ¿no? No, ¿te puedo decir? Ostras, ostras, ¿qué? Ah, hola Hola Dios, 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 que nos matan, que nos matan Porque no tenemos las cosas Ah, deja para que nos maten Y claro No, porque nos van a matar a nosotros primero Dale Dale, dale, dale Vos, vos, eh, vos andas a contar, yo me escondo Vos andas a contar, yo me escondo y vas a decir, ¿no? Sí, 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 lo iba a decir al revés Ok O decime ya si damos más tiempo Sí, 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 porque si no contando como loco no da No Y claro, es muy aburrido Sí Ahí estoy yendo Espera, espera, espera un segundo Casi termino Ya estoy ¿Ya estás? Sí Bueno Como ya dijimos, en este juego hay que dar pistas Una pista Dale Estoy con el oso, eh, marroncito Marroncito ¿Mujer o hombre? Eh, no, no, no El mujer, el hombre, digo No mujer ¿El mujer? Sí, porque en esta actualización hay una mujer que es medio como Ah, sí, ¿mujer? En la zona de noob Sí Sí, estoy en zona de noob Pero, o sea No es esa Es el otro El que es macho Más de propensar Hormigas Eh, hormigas Bichos Todo eso, ¿no? No, no, no Todavía ni siquiera sé Cuáles son los osos de ese lugar Porque perdí la cuenta, ¿no? Y no No sabía Dale, ¿y? ¿Me encontraste? Acabo de verte tu sombra Acabo de verte tu sombra Likes, leques Leques para más ¿Vos me encontraste? No Sí ¿Ahí? ¿Dónde? Tení Hola No te veo Ah, hola Yo no te veía Dale Andamos Dale, vamos 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 a esconderte donde quieras Pero Pero solo En lugar de noob Eh Leibox de miércoles No, no Que me matan Que me matan A mí me van a dar duro Mentira Ay, Dios mío Ay, Dios mío Siempre me pregunté Cómo se hace este parkour Pero bueno Dale No, me parece que es imposible Sí, para mí también Porque no se puede ni por los palitos No, dale, decime ¿Qué pasa? Dale Ok Aquí yendo Hola Dale Anda ya, dale Yo te digo ya Espera, ¿cómo? Anda, contá, dale Ah Uno Dos No Yo te digo ya Ay, pero que idiota Ah, no, para qué me decís que cuente Ah, pues Ah, pues sí Una pregunta ¿Das likes a mis videos? Sí Y hay que repetirlo No subs ¿No? ¿Alguien? Sí ¿Nadie? Ni no Ni Ay, Dios mío Decime cuándo Chao Ahí estamos Dale Dale Dame pistas Empezamos con las pistas Muy cerca de las bases Muy cerca Algo me huele Pero que algo me huele que está acá Algo me huele que está acá No sé por qué, pero me huele Porque dijo muy cerca Y hay algo Hay algo por acá No No hay nada O sea, no hay nada Para que esté acá para esconderse Así que no sé, no sé, no sé A ver Mirá que yo soy el mejor escondiéndome Sí, al momento Pero vos no me podías encontrar antes O sea, ¿te costaba? Sí Hasta que me encontraste en las En las cosas esas No, yo ya sabía que estaba ahí Yo quería agarrar la cosa para evolucionar ¿En serio? Sí, en serio A ver Estás muy cerca, ¿no? O sea, muy, muy Pero que muy Uh-huh Estás muy cerca Otra pista Eh, muy Algo De algo cerca marrón Algo cerca marrón El suelo es marrón De este lugar ¿Estás en una tienda de campaña? No Miércoles Bueno, no estabas acá Igual iba a entrar Igual que me hubieran dicho No, iba a entrar Pero hoy no es miércoles Hoy es sábado Y bueno chicos Es mi mejor día De aprovechar Para ir afuera Mirar videos Y cosas así ¿No? ¿No? Tomi, si está bien Por ahí no estoy No estoy por ahí Espera, ¿me estás viendo? Sí, estoy viendo Pero decís que estoy Pero decís que estás muy Muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy alejado ¿No? No ¿Le rendí? No, 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 no O sea, ¿estás alejado o no? No Estás muy cerca Te estás yendo por el lado equivocado ¿Para este lado? A ver, espera que no me sale Sí Ah, me parece que sé dónde estás No, no, no está ahí Iba a decir que estabas en la tienda Listo, ya no te quedan más opciones No te quedan más pistas Miércoles Es que tus pistas son malas Pero es que tú no me las pides Eso es bien ¡Toma, hija! Sí, sí, ¿o qué yo? ¡Me pongo a tu plano! Yo pensaba, a ver, ¿dónde está? Y está acá ¿Me entendés? Yo voy allá y ya llego Claro, claro, claro Dale Dale, ahora es tu turno Bueno Me dice ya cuando tú quieras Cuando quieras, ok Solo en la zona de noobs, ¿no? ¿Qué vale? Sí, solo en la zona de noobs Miércoles No le enseñen mal a los niños ¿Qué? Joder Manolo 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 Porque le dice que hoy es viernes Miércoles, digo Viernes se equivoca Ay ¿Listo? No, 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 no No, 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 no Dale, Tommy Espera que me va a matar los Me va a matar bichos Me van a matar los bichos primero Ah Ah, bueno, ya metí una pista Sin que yo te la pida Eso no es técnicamente una pista Porque hay muchos lugares con bichos No, tienes razón No, muchas no Por acá hay dos mínimo ¿Listo? No No Ya sé dónde está Esto no vale Esto no vale Esto no vale No vale Porque el bicho me está atacando Y como no tenemos esto Necesito que alguien venga y me los mate Bueno, dale No, me parece que no me ataca No me ataca, no me ataca Dale 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 Dale, ya está No, me ataca, sí Si no entro por acá Y me hago por acá Sí Perfecto, perfecto ¿Listo? No Porque estos me siguen atacando Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es el lugar de cinco No, no, no No, no, no se vale Es que ya te estoy buscando Y no te encuentro Hostia, chabón No te encuentro ¿Quieres otra pista? Una pista Estoy cerca del club azul ¿Me ves? No No, no te veo Porque no puedo ver No puedo ver al club azul Pero sé que está al lado Eh, pero si se pregunta Con la flechita Es porque no clavamos el lugar Todo porque O si no lo siguen Las abejas Y es muy Muy fácil de encontrar Por esa flechita Sí Por acá Se habrá escondido por acá de nuevo El pesado Sábado Tomás A mí me están haciendo bushing ahora, ¿eh? Sí, ya te estoy viendo Hola, Tommy Hola, te costó Te costó, ¿eh? Sí Un poco así Te voy a inspirar la vida que quieras Sí, que me estaba resistiendo ahí Hasta que muriera Dale Dale Bueno, espera, espera, espera Espera, espera Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Que yo creo que es hora de terminar el episodio, ¿no? Sí Sí, porque estuvimos como 13 minutos Así que, bueno Espero que les haya gustado Chicuelos Denle un buen me gusta Si quieren que Este convenja Y con otros amigos Especialitos Y cosas Así que, bueno Voy a Subo más o menos Videos Casi toda la semana Y cosas Y cosas random También Así que, bueno Espero que les haya gustado Denle un buen me gusta Y chau, chau Y suscríbanse también En el botoncito que está